Con tres años de práctica en el judo, Carlos Lima Clapal le acudirá a su primera Olimpiada Nacional. Participa en los 47 kilogramos, tiene 11 años y vive en Ocotelulco, Totolac. Como único seleccionado en la categoría infantil ante la declinación que tuvieran los juveniles por no tener los recursos para asistir al nacional clasificatorio, sabe de la responsabilidad que tiene de representar a la entidad, pero lo primero que destaca es el orgullo de llevar los colores de su estado. Me siento bien, es un gran honor calificar y representar a mi estado. ¿Qué tan difícil fue conseguir esa calificación? Se me complicó un poquito sobre lo de los combates, sí venían fuertes, pero yo gané. Con este antecedente, Carlos sabe de lo difícil que será la etapa siguiente, sobre todo al recordar a los yudokas de otras entidades que presentan condiciones físicas diferentes. Nuevo León, iban más recargados, iban más pesados, más fuertes, y el combate que fue contra Nuevo León se me complicó más. Hoy con todo lo que aprendiste, el nivel que viste, ¿cómo te estás preparando para llegar mejor? Sí, me estoy preparando mejor que como en Nuevo León. Yo busco hacer todo bien, lo busco hacer rápido, fuerte, para que allá vaya a ver lo que acabo de entrenar aquí en judo. Por ello, se encuentra entrenando con los juveniles del Centro de Desarrollo de Cheutempan en otra exigencia, pero sabe que esto le beneficiará. Sí, me exigen, pero ya sé que eso es por mi bien, para que consigan un lugar en la competencia. ¿Cuál es la meta que se tiene ya en la Olimpíada Nacional? Mi meta es conseguir primer lugar. ¿Será difícil o será fácil? Si te lo dedicas, va a ser muy fácil. En la charla sostenida en un inter de su entrenamiento nos platicó de cómo se dio su incursión esta disciplina, la cual le gustó desde que la conoció. Bueno, lo empecé a practicar, conocí al profe por medio de su esposa, y desde que empecé a venir me gustó aquí y me quedé. ¿Qué tiempo tienes practicando el judo? Como unos tres años. ¿Y qué es lo que te gusta de esa práctica? Me gusta todo, todo es bueno, todo me apoya para conseguir un lugar. El año pasado el representativo estatal estuvo formado por cuatro deportistas, tres juveniles y un infantil.